A menos de una semana para la elección del nuevo presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, la intención de votos proyecta un empate entre los dos candidatos, Mario Janón y Michael Healy, según confirmó Confidencial en un sondeo realizado con presidentes, directores y miembros de las cámaras agremiadas, que dan ocho votos a cada uno, mientras otras cinco aún no toman una decisión final. El resultado de la primera elección competitiva en los últimos 15 años en el COSEP lo definirá el voto de estas cinco cámaras denominadas bisagra y una más que usualmente decide no votar. Estas son la Asociación Nacional de Avicultores y de Productores de Alimentos, ANAPA, la Asociación Nicaragüense de Distribuidores de Vehículos Automotores ANDIVA, la Cámara de Urbanizadores CADUR, la Cámara Nicaragüense de la Construcción, la Directiva de la Cámara Nicaragüense de Tabacaleros y la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua, Asobam, que suele no votar. La elección del nuevo presidente que relevaría a José Adán Aguirre ha tomado particular relevancia por el contexto sociopolítico de Nicaragua. Al decantarse la elección en 2020 en la competencia entre Gili y Janón, las empresas asociadas al empresario y consejero del COSEP José Antonio Baltodano y al banquero Roberto Zamora están apoyando abiertamente la candidatura de Mario Janón, mientras que otros grandes capitales respaldan a Gili. La aerolínea comercial Avianca confirmó el regreso de sus operaciones a Nicaragua para el próximo 19 de septiembre, después de casi cinco meses sin ofrecer vuelos desde y hacia Nicaragua a causa de la pandemia del COVID-19. En cambio, las aerolíneas comerciales Unite Airlines y Spirit postergaron nuevamente el retorno de sus operaciones en Nicaragua, tras cancelar sus vuelos previstos para este miércoles. Mientras que Copa Airlines, Aeroméxico y American Airlines notificaron a sus clientes que no retornarán a Nicaragua durante el mes de septiembre. Los requisitos impuestos por el gobierno de Nicaragua para las aerolíneas ha dificultado que ambas partes lleguen a un acuerdo para el regreso de los vuelos comerciales. El preso político Justo Emilio Rodríguez, de 67 años, continúa delicado de salud en el Hospital Lenín Fonseca de Managua a causa de un derrame cerebral y recibir atención médica tardía por parte de las autoridades del sistema penitenciario. Así lo denunció la Defensora de Derechos Humanos, Yonarqui Martínez. Ante su estado delicado, la oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos urgió a las autoridades garantizarle atención médica efectiva. El campesino originario de la isla de Ometepe fue detenido hace cuatro meses por participar en una protesta pacífica en contra del gobierno de Daniel Ortega. La directora de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, Carissa Etienne, advirtió que los países latinoamericanos han presentado disminución de casos positivos de COVID-19, a excepción de Nicaragua y Costa Rica, que notificaron recientemente la mayor cantidad de casos diarios. Sin embargo, el Ministerio de Salud de Nicaragua contabilizó 174 nuevos contagios y cuatro muertes por COVID-19 en la última semana, estancando y reduciendo la incidencia de la pandemia en el interior del país. El director de emergencias de la OPS, el doctor Ciro Ugarte, cuestionó en conferencia de prensa la falta de transparencia en el manejo de la crisis sanitaria de parte del régimen de Daniel Ortega. Las autoridades de Nicaragua facilitan información semanal escueta del número de casos y de fallecidos y esa es la misma información que la transmiten a través de los canales del reglamento sanitario internacional. De tal manera que el número de casos y el número de fallecidos vienen por el lado oficial y hay reportes, como ustedes son también testigos, de reportes no oficiales que muestran cifras significativamente diferentes a las que se reportan oficialmente. En nuestro canal de YouTube te invitamos a conocer la historia del doctor Carlos Talavera López, un científico nicaragüense originario de Matagalpa que forma parte del equipo que caracterizó la composición celular del corazón en Inglaterra. Te mostramos los consejos financieros en tiempos de COVID-19 por la Asociación Nicaragüense de Instituciones de Microfinanzas, ASOMIF. El COVID-19 ha sido declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud, por lo tanto su afectación es global y está teniendo efectos devastadores en la economía en todo el mundo. Es importante entender que vamos a estar viviendo una situación que se nos escapa de las manos. Es aquí en donde la educación financiera juega un papel importante. Ordene sus gastos por nivel de importancia, poniendo de primero lo indispensable, alimentación, medicinas, servicios básicos. Recuerde que cada hogar y negocio es diferente. Cada uno tiene necesidades diferentes. Este es un mensaje de la Cámara de Microfinanzas, ASOMIF, que le brinda estas recomendaciones para afrontar esta situación de la mejor manera.